Bienvenidos a una nueva emisión de Charlas de Vestuario. Nos espera una nueva historia. Pedro Larraqui nació en Capital Federal el 13 de junio de 1956. Mediocampista defensivo, desde su debut en primera, en el año 1975, fue un baluarte de Vélez Arfield Club, donde transitó 13 temporadas, fue subcampeón del Metropolitano 1979 y el Nacional de 1985. En la temporada 87-88, vistió la camiseta de San Lorenzo de Almagro, donde también se consagró subcampeón del año. Con 453 partidos y 80 goles, es uno de los máximos referentes del club atlético Vélez Arfield. Hoy, en las charlas de vestuario de Abril a Cancha, Pedro Larraqui, un símbolo enorme en el barrio de Liniens. Continuamos acá en el aire de la gráfica y nos metemos de lleno con esta sección que tanto nos gusta hacer a nosotros, que son las charlas de vestuario. Y quien tenemos conectado del otro lado de la línea, su nombre y apellido son un símbolo enorme en Liniens, donde tiene la estatura de ídolo, indudablemente. Con 13 temporadas ininterrumpidas en el plantel profesional, es el segundo jugador que más veces vistió la camiseta del club atlético Vélez Arfield. De excelentes condiciones técnicas para jugar, primero de volante central, luego de defensor central, de marcador central. Se destacó también por su notable capacidad goleadora. Presten atención, 82 goles en 456 partidos oficiales. Hoy, en las charlas de vestuario de Abril a Cancha, con la consigna de siempre, que es preguntar para escuchar y aprender, Pedro Omar Larraqui, el corazón del José Amalfitani. Pedro, te saluda Carlos Zaira, junto a Nehuen Ríos y Nicolás Podrosnik, aquí en Avila Cancha, en Radiográfica. ¿Cómo estás? Hola, Carlos, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te aclaro una cosa. Yo, Omar no, Pedro Larraqui solamente. Ah, estaba en la duda. Mirá, mirá, Pedro Larraqui solamente. Sí, hubo, hubo, en mi época de jugador, hubo una, creo que, no sé si Clarín o quién, siempre me ponía Pedro Mar, y no, no, Mar no soy. Pedro Mar, hubo uno en Vélez, un compañero mío, se llamaba Pedro Mar Roldán, y entonces capaz que quedó ahí enganchado con Pedro Mar Roldán. Pero yo soy Pedro solo. Y sostuvimos el error durante cuatro décadas, qué bárbaro, ¿eh? No pasó nada. El segundo nombre, ¿viste? Que casi no tiene valor. Va y viene. Va y viene, sí. Recuerdo una charla de vestuario con Pancho Sá, que él nos decía, tres nombres para que me digan Pancho. Claro, ¿ves? Ahí está. Exactamente, tienes razón, Panchito. Pedro, nos metemos de lleno en esta historia, que es la de recorrer tu carrera, una carrera que está plenamente identificada con Vélez Arfil, aunque tuviste un paso en el final, muy interesante, muy intenso con San Lorenzo de Almagro, pero siempre la primera pregunta remita a la infancia, remita a los sueños de fútbol. ¿Cómo era Pedro Larraqui de pibe con su relación con la pelota? Sí, bueno, mi relación con la pelota de muy chiquitito, de muy chiquitito, encima yo de chico, de los seis años, que vivía justo enfrente de uno de los parques más grandes que hay en Capital Federal, que es el Parque Avellaneda, en Floresta, y bueno, tenía que cruzar nada más, o con pelota o sin pelota, y a jugar al fútbol. Con amigos y a veces sin amigos, solo, y me cruzaba y encontraba a algunos que estaban jugando al fútbol, y ahí me metía. Ese fue el arranque mío, de chiquitito, muy chiquito, hasta que después, jugando ahí en el mismo parque Avellaneda, un señor se me acerca y me pregunta si jugaba en algún lado, le dije que no, me dice, ¿puedo ir a hablar con tu papá para...? Sí, le digo, yo qué, le mostré en mi casa, y resulta que cuando volvía una tarde-noche, que venía de esa época en los colegios, estudiaba a la tarde-noche inglés, bueno, venía de estudiar inglés, y me dice, escúchame, vos hablaste con un señor en el parque, y le digo, pero no, porque estuvo hablando conmigo, si yo quiere que empecé a jugar en un equipo. Este era un señor que nucleaba chicos por todos lados, armaba equipos, y los llevaba a distintos torneitos de provincia de Buenos Aires, con fútbol 5. Y bueno, empecé ahí, lo notable de esto era un... Este señor había trabajado en River, y la camiseta nuestra era violacia con lunares blancos. Entonces era una camiseta muy rara. Y bueno, mi papá le preguntó a este señor, y lo que pasa es que era fanático de Carlos Gardel, y aparentemente... ¿Lunático el caballo? El pañuelo de Gardel, de casi toda su vida, era así, con lunares blancos. Bueno, esa fue una anécdota, ¿no? Después de eso, este señor, bueno, jugaba, jugaba, pero no iba a ningún club, no iba a ningún lado, hasta que una tarde, mi papá me dice, bueno, ponete las zapatillas, que vamos hasta un club. Bueno, me lleva al club, en la calle Oliden, Sol de Mayo, Sol de Mayo, en Mataderos. Pero claro, después yo me entero con el tiempo que había indagado mi viejo de que ese club ahí había delegados que llevaban chicos a Vélez. Y bueno, en el primer día que fui, bueno, me dejaron, empecé a jugar ahí, y me empezaron a llevar a Vélez. Y nada, arranqué como lateral izquierdo porque era chiquito. Bajito era. Ahora, Pedro, me quedé pensando en algo, ¿no? Hoy el fútbol está hasta profesionalizado en el babi, en las criaturitas. Exacto. ¿No? Una cuestión hasta cuasi romántica, ¿no? Esta cuestión del ojeador, del buscador. Ahora, qué fabuloso tu viejo, ¿no? Que te acompañó, que comprendió también tu pasión por el fútbol, siendo un pibe. Sí, yo creo que la pasión de él también era que yo jugara al fútbol, ¿no? Porque él era un... Trabajó, trabajaba en una... Lo que después fue Atma, bueno, él trabajaba en una empresa metalúrgica, pero él venía del interior, y el interior, hay muchos pueblitos chiquitos que el fútbol es una pasión enorme, donde hay dos equipos, nada más, y esa es la rivalidad que había, y a él le encantaba jugar al fútbol, y bueno, me veía que tenía alguna condición, y entonces, bueno, indagó para ir directamente a un club grande y no quedarse en los clubes de barrio, y así fue que me llevo, me llevo a Navele, arranco como lateral izquierdo, y después, bueno, la suerte me da que... creo que en octava, octava edición, el cinco, que jugaba para nuestra categoría, tiene un problema, y no pudo venir más a jugar, y bueno, me pasan a mí de cinco, y ahí arranco yo mi historia, no arranco de entrada, yo arrancaba, yo era lateral izquierdo, y después pasé de cinco por esas circunstancias de la vida, como sucede mucho en inferiores, ¿no? ¿A quién tuvo de maestro en inferiores? Siempre nos gusta preguntar también esto, porque en la formación de cada futbolista, muchas veces hay un maestro, hay un entrenador que termina perfilando, no solamente lo deportivo, sino en algunos casos, también lo extra deportivo, a la vida, ¿hay algún recuerdo justamente de aquellos técnicos que estuvo en las inferiores de Vélez? Sí, yo tuve técnicos que después me dirigieron en primera, que era un trío, que era Cielisqui, Bermúdez, y Juan Carlos Montaños, eran, esos sí que eran formadores, de verdad, porque se interiorizaban de la vida de uno también, ¿no? Ahora, este, uno trata de interiorizarse en lo que puede, pero es mucho más complicado, porque hay muchos más jugadores, este, donde los chicos, este, están encarando la vida de otra manera, y no como era antes, donde el chico escuchaba mucho a ese formador, ahora, a los chicos les cuesta escuchar a uno, a un grande, este, con su experiencia, de que, de las cosas que les puede ir diciendo, que lo que le va a suceder, esas cosas a veces, remiegan los chicos de todo este tipo de, de cosas, y bueno, y el, el celular, ha cambiado, la vida de los chicos totalmente, ¿no? Porque, de, ya casi, no hablan, capaz que, están, en, en, en una cuadra, directamente se hablan de celular a celular, o sea, no, no, no pueden caminar una cuadra, entonces, eso ha cambiado, ha cambiado mucho, y un montón de otras cosas, ¿no es cierto? que, que influyen, eh, la, 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 la familia, la familia, este, también influye mucho, bueno, son un montón de cosas que, que se van dando, pero, y bueno, continuando un poco, Sí, sí, volviendo al hilo de, de aquellos setentas, cuando llega Vélez Arfield. Sí, hay, este, yo arranqué en Vélez, en la categoría más chica que tenía Vélez, y que tenían todos los clubes, que era la pre-novena, donde ni había, había campeonato, vos imaginate que hoy, yo entré a la pre-novena, y el chico más chico que había en Vélez, eh, ahora, hay cuatro categorías más, más chicas, que tienen incluso torneo de AFA, y, nosotros estamos preparando más chicos, más chiquititos, ¿por qué? porque se, 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 se empieza a trabajar de esa manera, ¿no? de traerlo al chico muy chiquito, de cinco años, seis años, es, es, parece irreal, pero bueno, es así, es lo que todos están haciendo. de profesionalismo larvado con el fútbol amateur. Sí, sí, este, yo creo que, se empezó a, a manejar, una sintonía, que, que bueno, que hay que ir acompañándola, y, también formando un poco al padre, ¿no? que el padre ve en ese hijo, que empieza a patear bastante bien la pelota, en, en un futuro salvador, entonces, a veces, no hay que formar a los chicos nada más, sino también a los padres, pero bueno, esto es así. ¡Qué complejo! Mi, mi viejo, por ejemplo, su locura era que, cuando yo jugaba, en primera, verme jugar, ¿no? y disfrutar de algún gol que, que hacía, o algo así, hoy no, hoy los padres buscan, a ver si se pueden salvar con los hijos, es la realidad, ¿eh? no, 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 no que hay muy pocos, familias, que no ven, en, en sus chicos, este, salvadores, así que bueno, a veces uno tiene que, contrarrestar todo ese tipo de cosas, este, hablando, y, interiorizándose de la familia, hoy hay serios problemas, familiares también, entre los mismos padres, que repercuten en los, los chicos, es un problema bastante, bastante, y, y en muchos casos, el club se tiene que hacer, cargo, ¿no? a veces, este, nosotros damos vianda, a chicos, que les cuesta, este, comer un plato, en, en su casa, bueno, eso no existía, en, en mi época, ¿no? mi época era, mi viejo que, quería que yo fuera a jugar de fútbol, pero por, por el deleite de verme jugar en una primera división, no porque pensaba, no, con, con, con él se me voy a salvar, no, nada que ver, y bueno, después, este, y llegó la primera división, Pedro, año 1975, cuando uno hace un recuerdo de aquel Vélez, de mediados de los 70, qué cantidad de, de juveniles, de, de notable jerarquía, ¿no? Usted, por supuesto, Julio César Falcioni, Julio Azad, sí, aparecía el Tucumano Quintero, bueno, el Pepe Castro, notables jugadores tenía Vélez. Sí, y bueno, Julio Daniel Azad, el, el tío del, del, del turco, que, que, que bueno, que, que salió campeón del mundo, el tío Julio Daniel, él se, tiene un problema, por eso yo salto de cuarta división a primera, porque él tiene una lesión muy grave, lo tienen que operar, y bueno, y eso le costó casi la carrera, y de golpe el, el técnico Víctor Rodríguez me, me, me manda a llamar, eh, yo estando en, jugando en cuarta división, cuarta y algún partidito en reserva, y ahí salto, y bueno, y a partir de ahí, este, empieza mi, mi carrera, donde, a ver, tuve el tiempo necesario para poder asentarme en primera, ¿por qué? Porque el turco, no, o sea, tenía para no sé cuánto, cuántos meses, ¿no? Para siete, ocho meses, y entonces, bueno, yo tuve la posibilidad, de poder afianzarme, en la primera, porque bueno, él no estaba, sino él era un jugador de primerísimo nivel, ¿no? Pero bueno, a veces, van sucediendo esas cosas, que a uno lo van, se está apuntando, a, a poder seguir jugando, en primera, ¿no? Y bueno, y así fueron pasando los años. Ahora, un, un puntito ahí, porque es cierto, Julio Azad, yo no lo vi jugar, pero me dijeron que era un jugador fantástico, que las lesiones no lo respetaron, y que en definitiva, se terminó un poco diluyendo. Ahora, usted tenía excelentes condiciones técnicas. Sí, claro, pero, ¿sabes qué pasa? A veces sucede, como yo he tapado a algunos jugadores, en toda mi carrera, el turco tal vez hubiera, uno nunca sabe, pero tal vez hubiera tapado a mí. Claro, eso es cierto. Y, y ahí es donde, ocurren las cosas, o sea, yo tengo infinidad de experiencias, de grandes jugadores, que bueno, que los que, los que taparon a otros jugadores, que jugaron dos, tres, cuatro, cinco años en un mismo club, y después ya no es lo mismo. A veces no es lo mismo, a veces sí triunfan, y a veces no triunfan, siendo grandes, grandes jugadores. Bueno, yo tuve la suerte, que tuve ese, ese espacio, para poder desarrollarme, y, y jugar tantos años, ¿no? Acá en este club, que bueno, yo de chico era hincha de Vélez, vivía cerca, o sea, se me dieron todas las, las condiciones, para disfrutar, de poder jugar, tuve la suerte, que eso también, es una suerte grande, de poder jugar, la mayoría de mi carrera, como titular, a veces uno se deprime, un año de suplente, o dos años siendo suplente, bueno, tuve esa suerte también, pero bueno, los números, en esa época, donde yo jugaba, no, no, no tenían nada que ver, de lo que escucho ahora. Claro, ¿no? Era, era otro fútbol, era otra economía, también, estamos hablando con Pedro Larraque, en las charlas de vestuario, Pedro, ¿cómo era Vélez Arfield? Porque ya no estaba José Malfitán, y había fallecido, años atrás, pero imagino que era un club, que ya tenía su impronta, profundamente arraigada, y un club, también muy social, un club con una gran cantidad de actividades, y de vida, de vida social e institucional. Sí, muy social, sigue siendo muy social, este, un club donde tiene una cantidad enorme de actividades, de todo tipo, y las sigue manteniendo, porque, a veces, son actividades, que no dan rédito, pero sí, el club la quiere seguir manteniendo, para que siga siendo, como decís vos, un club, un club social, de familia, donde se juntan los domingos, y los sábados a la tarde, este, a comer un asado, toda la familia, y amigos, o sea, pero lo que, creo que una de las cosas que fueron claves para Vélez, que hoy es el, un club modelo, y potencia, es que siempre, siempre, apuntaron a lo que era divisiones inferiores, eso, eso fue fundamental, en, desde hace muchísimos años, cuando los clubes todavía, ni, ni, ni sabían, bueno, Vélez ya estaba, trabajaba, en base, a lo que era divisiones inferiores, y eso, lo proyectó, enormemente, no solo para salir, campeón mundial, con siete jugadores, traídos de divisiones inferiores, sino también, para poder vivir, porque, hoy en día, los clubes, viven, pura y exclusivamente, hablo, de, saquemos, un par de clubes, igual, igual, también ellos, de la venta de jugadores, no hay otra posibilidad, por ejemplo, lo que digo de Vélez, seguro, esto es potencia, gracias a la venta de jugadores, no existe otra, otra posibilidad, y bueno, y, de haber empezado a trabajar, hace tantos años, en divisiones inferiores, hoy, somos una de las, de las potencias, en cuanto a divisiones inferiores, de Argentina, y reconocida, porque he hablado con infinidad de gente, de otros clubes, fuera de Argentina, y lo reconocen a Vélez, como, como un club formador, y, y existe un estilo de, de juego de Vélez Sárfiel, porque pienso, cuando pienso Vélez, pienso en Victoria Espineto, ¿no? Una cuestión de, de tenacidad, de, de, de tener coraje, eh, Espineto, que formó tantísimos jugadores en Vélez Sárfiel, como lo viene haciendo ustedes, de hace décadas, ¿hay un estilo de Vélez Sárfiel? ¿Un estilo de juego? ¿Una identidad futbolera? Sí, el, el estilo, el estilo de, de, de garra, de, de, de no dar por perdida ninguna pelota, pero también, de buenos jugadores. Eso es, es, es interesante, por eso, nosotros hoy tenemos una red importante en todo el país, buscando, esos talentos, que, no, nos hacen, este, de alguna manera, estar por encima, de una cantidad enorme de, de clubes. Y salimos a buscar, esos, esos talentos, pero, ¿cómo te puedo decir? Aún, en, en pueblitos chicos, yo he ido a, a ver, a, a pruebas, en pueblos, que, que, si te digo el, el nombre, vos, ni, ni lo conocés, y muchísima gente lo conoce, pero bueno, y de ahí, se pueden ir rescatando, este, chicos, que después, la formación, los va metiendo, en este mundo, eles, que es, lo que recién hablamos, el hecho de ser, este, con mucha, ser jugadores, con mucha personalidad, con mucha garra dentro de la cancha, no dar por perdida, ninguna pelota, son características, que se les, se les implanta al, al chico para, y siempre, siempre, con esa base, porque siempre, en todas las categorías, buscando, la técnica, buscando la técnica, buscando la coordinación, que son las bases fundamentales, porque hay un montón de, de, creo que trabajan sobre ejercicio, en base a sistemas, pero, si esos sistemas, nos van avalados, con jugadores, que tengan buena técnica, y buena coordinación, no sirve de nada, entonces, partamos de la base, que el jugador, tiene que ser bueno técnicamente, bueno, con buena coordinación, también, y, hoy, se suma, otra cosa que es importante, que es, este, la, ahí está, a ver, me están llamando, de una cosa, este, y, otra cosa, que es importante, también, que el chico, entienda, lo que se le dice, antes, el jugador, era pura técnica, o pura coordinación, hoy, tiene que ser inteligente, y saber, cómo desarrollarse, dentro de la cancha, no, no, no queda otra, no queda otra, tiene que ser inteligente, porque, se trabaja, en base, a, 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 a un sistema de juego, y a una proyección, de trabajo, que, tiene que entender, antes, había buenos jugadores, pero, si no entendían, el, 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 trabajar, por, si estar por afuera, si estar por adentro, y, viste, era un buen jugador, y punto, ahora no. Ahora se complejizó el juego, se complejizó, táctica, estratégicamente, el jugador tiene que estar, cognitivamente, más atento, porque si no, queda fuera, queda fuera del juego, definitivamente, no te sirve solamente tener técnica, es una realidad esto. Sí, 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 totalmente, totalmente, hoy, si vos ves, nos trasladamos al tiempo, los ejercicios que nos daban a nosotros, a, a, la complejidad de los ejercicios que se, que le dan hoy al chico, es totalmente distinto, totalmente distinto. Entonces, este, también se necesita, hoy en día, de un chico inteligente, que entienda lo que se le dice, en base a los ejercicios, ¿no?, que se le dan. Estamos hablando con Pedro Larraqui, Pedro, volvemos, ¿no?, en este, Ilván permanente de pasado y presente, a tu carrera, y Vélez, entre el 79 y el 80, acarició el campeonato, finalista del Nacional 79, una semifinal histórica, ante Rosario Central, un gran equipo, y que quedó en el recuerdo, que quedó en el recuerdo, del público de Vélez, y del fútbol argentino de aquellos días, que, ¿qué recuerdo te quedó a vos, de aquel gran equipo de Vélez 79-80, que termina jugando por primera vez, la Copa Libertadores de América? Sí, a ver, me acuerdo de, 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 con un partido contra Rosario Central, que lleva, por primera vez, el club lleva alrededor de 60, 70 micros, que era algo insólito para eso, donde llenan casi toda la bandeja alta de, de Rosario Central, o sea, es como que, se empezaba a ver, algunos cambios, en, en Vélez, ya no era el equipo, que, estaba en la mitad de tabla nada más, sino que empezaba, a mirar desde arriba, a, a los demás equipos, y eso, este, nos dio fuerza para, para seguir adelante, y, no fue, fue una etapa dura, en la que yo viví, porque la etapa verdadera de Vélez, fue aquella, yo creo que nosotros sentamos, de alguna manera, las bases, para, para después, este, que se logre, en base, te vuelvo a repetir, todos los jugadores, la mayoría de jugadores, de divisiones inferiores, de aquellos años 90, con Bianchi, a la cabeza, y, y un equipo, este, invencible, donde llega, a salir campeón del mundo, así que, este, eso, eso fue fundamental, pero, no es, otra cosa, que, en base a la formación, desde divisiones inferiores, yo voy a sostener, a muerte eso, que son la, las divisiones inferiores, son las que, proyectan, a este club, a estar hoy, tan, tan alto, con una villa olímpica, impresionante, de 18 hectáreas, con, con, un, un polideportivo, con 16 mil metros cuadrados, de césped sintético, con un gimnasio, recién, recién hecho, este, a nuevo, eh, pero es base, base, la base es esa, qué interesante, la base está, la base está, qué interesante, no, porque le iba a preguntar, por qué Vélez, no se podía consagrar campeón, en aquellos días, y claro, uno, piensa en jugadorazos, que pasaron por la institución, como el Beto Alonso, eh, Pumpido, Cuchufo, que fueron campeones del mundo, y, y tantos otros, pero claro, si el club no tiene la base, de jugadores de inferiores, es complicado, es muy complicado, y los equipos de Vélez campeón, dos mil, bueno, el ciclo de los noventa, campeón noventa y ocho, ya con Bielsa, campeón dos mil cinco, dos mil nueve, dos mil trece, con con Gareca, dos mil catorce, son jugadores conformados, por futbolistas de divisiones inferiores, en trazo grueso, entonces, hay que encontrar ese registro de Vélez, como bien nos marca. Sí, a ver, lo que, lo que es, por sobre todas las cosas, eh, hay que lograr, un mix, de jugadores de experiencia, y jugadores jóvenes, con mucho talento, cuando se logra eso, que fue en la época de los noventa, se logró eso, y bueno, se pueden, pueden pasar cosas importantes, como pasaron, como el campeonato del mundo, por ejemplo, hay que lograr, hay que lograr eso, y bueno, a veces no es fácil, no es fácil, Vélez continuamente, está intentando lograr ese, ese equipo, y bueno, a veces se puede, a veces, a veces no, en mi época, te digo, como me preguntaste un poquito, pero, ¿por qué no llegó a salir campeones? Salimos, subcampeones, sí, pero, ¿qué pasaba? No te olvides, que en esa época, existían los talleres de Córdoba, con tres campeones del mundo, existían, no sé, ir a, a Rosario Central, a Newell, eh, y el Instituto de Córdoba, eran equipos muy fuertes también, donde no era fácil ganar afuera, hoy es mucho más, más pareja está la cosa, está mucho más pareja, y hay equipos, este, donde, lo que hablamos, ¿no? La, la, la base económica no es muy fuerte, y bueno, tienen que poner, por demás, jugadores, de divisiones inferiores, y bueno, y eso le da una cierta, una cierta debilidad, pero, antes no, tenían, todos los equipos del interior, eran equipos muy fuertes, muy fuertes, eh, Racing de Córdoba, por ejemplo, hoy, eh, creo que está en el, en el, en el, en el argentino A, o en el argentino B, ascendió ahora el nacional B, después de casi 20 años, claro, ¿te das cuenta? Claro, después de tantos años, y, y, en esa época, yo me acuerdo de, a Muchastegui, la araña Muchastegui, Gal, eh, Galparini, Gasparini, Patito Gasparini, Oyola, era un equipazo, bueno, eran jugadores, eran jugadores de, de Racing de Córdoba, ¿viste? Entonces, siempre se hacía mucho más difícil, pero bueno, cambió la historia a partir de los 90, donde se hizo fuerte Vélez, y bueno, y estos son trabajos de, 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 de muchos años, donde se pueden, se pueden, cuando uno, trabaja, eh, este, no en lo inmediato, sino, este, con unos cuantos años de trabajo, se pueden lograr cosas, y, y en la Argentina, también se pueden lograr cosas, aunque parezca que, alguno dice, no, estamos perdidos, yo creo que, con, con trabajo, con tiempo, no buscando, este, la, la, lo inmediato, sino, esto lleva tiempo, a veces, en el interior, algún presidente, de, de un club chiquito, no, nosotros queremos, este, ser como Vélez, y a ver, cómo, cómo lo hacen, le digo, no, no se puede comparar, si tomen cosas, que hace Vélez, que son interesantes, y trátenla, de trasladarla, a su, a su, este, a su club, que es chiquito, pero si se pueden hacer cosas, todo, hay que tomarlo, cada uno, en su medida, y en su tiempo, no, 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 no se puede, este, querer, y además, a largos plazos, piensen a largos plazos, cuando uno le dice, de que uno tiene que pensar, en diez años por delante, ya, los presidentes ya dicen, no, es mucho, yo en tres años me voy, ¿entendés? Claro, claro. Estas son, estas son cosas a largo plazo, bien pensadas, bien trabajadas, cada año, el chico tiene que ir aumentando, su, 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 su formación, pero bueno, es difícil, el argentino no está acostumbrado a largos plazos, y no está acostumbrado que el mes que viene a ver cuál es el resultado, y ahí es donde le está morrando. Pedro, el, el, el Arraki técnico de hoy, coordinador de divisiones inferiores, ¿qué le hubiera dicho al Arraki jugador de ayer? Aquel volante central, goleador, dueño de, de la camiseta de Vélez, ¿qué le hubiera dicho, qué le hubiera aconsejado a aquel jugador de ayer? ¿Qué le hubiera aconsejado? Digo, el fútbol ha cambiado mucho. No, no, yo creo que no mucho, porque yo fui una persona muy, muy, muy dedicada al fútbol, ¿viste? no, no tenía grandes cosas como para, como para, sí mejorar, por supuesto, pero no, no, no era de, de, de gran salidor, o, no, esto no, o, o comer cosas, o tomar, o fumar, no, en realidad no, no, no tuve, pero, sí, bueno, este, cada vez más, este, le hubiera dicho que, que, que se proyecte, que se proyecte con la, con la pasión que tenía, pero sí que se proyecte a, a cosas grandes, buscar cosas grandes, que Vélez en ese momento, no era el gran equipo que, la gran institución, mejor dicho, que es ahora, este, y entonces uno siempre vivía, bajo la, las alas de, de, de clubes superiores, ¿no? y entonces, yo creo que, que hubiera, eh, dentro de, de, del grupo, hubiera tenido que, que haber influido, para, 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 pensar en grande, porque, el club, estaba para eso, y bueno, después sucedió, sucedió, pero, en base, te vuelvo a repetir, a, a mucho trabajo, y a, a, a buscar en, en, en los chicos de divisiones inferiores, este, el, el, el logro, el logro total, que, que de a poquito, en base a, 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 a lo que, hace muchísimos años, empezaron a pensar, en trabajar, sobre las divisiones inferiores, eh, grandes presidentes, y, este, es una institución, donde, los presidentes siempre dejan algo, eh, en obras, que eso fue interesante también, porque se fueron dando, se fue agrandando este club, en base, a las comisiones directivas, que, plata que entraba a veces, eh, no solamente era para, para, para ser fuerte, el, el plantel, de primera, sino también, se derivaba algo de plata, para, para obras, y bueno, de a poquito, se fue formando esto, que, que, que hoy es una, una potencia, ¿no? Indudablemente, Pedro, la última, agradeciéndole mucho su tiempo, su emoción, para recordar su, su carrera deportiva, usted fue parte de los camboyanos, aquel famoso equipo de San Lorenzo, subcampeón, ochenta y siete, ochenta y ocho, ¿cómo fue vivir, un año, en un San Lorenzo, lejísimo de lo que es hoy, ¿no? Un equipo que, le costaba todo, horrores, salvo en el campo de juego, donde, bueno, fueron, lo dicho, subcampeones de un gran Newell's, en aquella temporada, ochenta y siete, ochenta y ocho, ¿cómo vivió aquel año, en Boedo? Yo, mirá, de, a ver, mi paso por San Lorenzo, no es más ni menos, que yo quedo, por un arreglo con Vélez, quedo libre, y, el único, el único que me llama, para seguir mi carrera, como futbolista, fue San Lorenzo, entonces, voy para allá, y me encuentro con, un plantel de hombres, un plantel sufrido, yo venía acá, de mucho orden, de, yo no sé, las remeras, estaban bien, una remera bien, allá, algunas estaban, cortadas con tijeras, para, para, para hacer las mangas cortas, ¿viste? o sea, a ese nivel, me encuentro con eso, y me sorprende un poco, pero, ¿qué pasa? Cuando empezamos el torneo, se empezó, porque esto, los equipos, a veces, se, se forman, capaz que, de entrada, de entrada, se forman, con, con personalidad, si ahí, vos imagínate que, yo de entrada, empecé a jugar con Chilabéle, en el arco, jugaba, Monner, jugaba Malvares, jugaba Junta, Chivis, Peperazo, Riquelme, este, el mismo, Perini, o sea, jugadores, de primer nivel, que nos juntamos, sin conocernos, casi, porque tanto el 4, el 2, el 6, y el 3, no nos, no habíamos jugado, nunca juntos, y el primer partido, ya, anduvimos bien, y a partir de ahí, por eso los tamboyanos, porque, era de sufrir, todo tipo de cosas, sufrieron, pero dentro de la cancha, era, era, este, a ver, frases, por ejemplo, estamos por entrar, a jugar contra Racing, en cancha de Racing, llena de gente de Racing, y Malvares, de decir, cosas que me quedan grabadas, en la cabeza, muchachos, hoy tenemos que ganar, tenemos que, dejar todo acá dentro de la cancha, porque si no el lunes, a, a, a mi nena, le tengo que pintar la mamadera de blanco, es que, ¿sí? a ese nivel, totalmente, te daba, te daba fuerza, como para entrar adentro de la cancha, y, y dejar todo hasta, o sea, cada partido, era, este, era algo especial, era una final, eh, y eso, eso fue lo que encontré, en, en San Lorenzo, no mucho, este, pero con un, con un grupo, un grupo compacto, a muerte, y con hombres, cada, por más que sean jóvenes, porque, Moner debutó conmigo, después se fue a Japón, pero, eh, debuta conmigo, en millones de infedores, me parecía como que, que, que había jugado un montón de años, en, en primera, o sea, otro, era otro hombre, dentro de la cancha, que no le tenía miedo a nada, salir a la cancha de Boca, bueno, tal vez sí que fuimos a la cancha de Boca, le ganamos un a cero también, teníamos de técnico en esa época, a Milutinovi, un, un personaje, especial, pero, buen tipo, pero me acuerdo que, a mí me decía Laraki, Zacarias, pero, pero, este, se formó, tal vez sin, sin, sin buscarlo, se formó un, un equipo, súper compacto, que, que, que en cada partido, para ganarle, tenían que dejar hasta la última gota de sudor, el contrario, y, perdimos, pocas veces, no muchas tampoco. Pedro, ¿qué se siente estar entre los 10 máximos goleadores de Vélez? ¿No? Porque es un club histórico del fútbol argentino, tiene goleadores, increíbles, pero usted está entre los 10 mejores en el sexto puesto de los goleadores de Vélez. Sí, a ver, lo, 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 lo insólito de todo esto es que yo no era un, un delantero, no era un delantero, sino que era un, un mediocampista defensivo, y después fui a, a jugar al defensor. Entonces, eso, es lo, lo, lo insólito que, que, de estar entre, entre todos estos goleadores, porque el, el goleador número uno es Bianchi. O sea, estar comparándome entre los 10 mejores goleadores estoy yo, y, y, y uno de esos 10 goleadores de Bianchi, este, bueno, es, es algo que, que, que realmente me, 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 me llena de, de orgullo, ¿no? De orgullo porque, bueno, se fueron dando las circunstancias, tenía, yo tenía facilidad en el cabestazo, llegaba siempre al área, este, a veces arrancaba de atrás, y tocaba para los costados, y, y me metía en el área, era, me encantaba a mí el, el, el gol, este, no le daba demasiada vuelta, pateaba el arco, y se terminaba la jugada para mí. Entonces, bueno, eso, este, hizo un poco que, de, de, de lograr tantos, tantos goles que hoy casi, como un volante central, eso no existe, ¿cierto? Hoy ya, ya es casi insólito que un, un mediocampista defensivo, este, un volante defensivo, hiciera tantos, tantos goles, pero bueno, se me dio a mí, y bueno, y orgulloso. Pedro Larraqui, gracias, gracias de corazón por estos largos minutos, por su emoción, por sus ganas para contar la historia, y por ser parte de esta charla de vestuario de Avila Cancha, le mandamos un abrazo inmenso. Bueno, no, al contrario, te agradezco a vos, Carlos, porque me hiciste recordar, a veces uno, este, en la vida, a veces, es trabajar, y estar acá, y estar allá, y te llaman por teléfono, y subir, y bajar, y tiene pocos momentos de recordar todo este tipo de cosas, y bueno, vos me las hiciste recordar, y sí, realmente a veces uno se emociona un poco, de hablar de su paso por el, por el fútbol, y bueno, que todavía sigo, siendo secretario técnico de acá, de las divisiones superiores de Vélez, que me dan la posibilidad de seguir, trabajando, este, en fútbol, que es mi pasión de toda la vida, no, 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 no sé otra cosa, te digo, yo soy técnico químico, me recibí de técnico químico, y, me recibí, y ese día, este, nunca más toqué nada, absolutamente nada, por, por la pasión enorme que tengo de juego. El pibe del Parque Chacabuco, un abrazo gigante, Pedro, gracias. Al contrario, muy agradecido. Punto final, para esta edición de charlas de vestuario. Ojalá hayan disfrutado este programa, que tiene una sola consigna, preguntar, para escuchar, y aprender. Mi nombre es Carlos Aira, Negüen Ríos, estuvo en la producción y edición. Este programa, es una producción integral, de todo el equipo de Abril la Cancha. Gracias, y será hasta la próxima. Gracias, y será hasta la próxima. y será hasta la próxima. Gracias, y será hasta la próxima. Gracias por ver el video.